Pero la complejidad de tu voz, los tonos que das con ese R&B, pero además tonos incluso más altos que una mujer, o igual, o más altos. Es que realmente, ¿puedes o no? Es impresionante. ¡Aaah! ¡Guau! ¡Es asombroso! Es asombroso cómo manejas tu voz. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo a todos!